Ya nos vamos a Puerto Vallarta Vegan, está bien bonito, déjame les enseño Ya no la aguantamos Después de mil horas, señoras y señores Ya vamos llegando a Puerto Vallarta Sí, Benate, tengo una sorpresa Dani, le acabo de tirar una sincronizada a una señora ¡Párate, párate! Hola chicos, soy de tu canal Nosotros somos La Polina Y pues bueno, el saludito de hoy es para Bania Fernanda Gonzaga ¡Saludos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy, como saben, pues andábamos de vacaciones Bueno, andamos todavía Ahorita estamos en Guadalajara Pero ya nos despertamos porque ya nos vamos a Puerto Vallarta Contratamos un hotel en Puerto Vallarta Muy padre, que al rato se los voy a enseñar Entonces ahorita nos acabamos de levantar Así que, bienvenidos a nuestro vlog Esta niña se levantó con demasiado ánimo porque vamos ¡A la playa! La manda atrás haciendo su desorden, claro que sí Yo me les enseño nada más el desorden que hizo esa niña que está ahí Vean esto Vean esto Vean este cochinero Vean Pura galleta Yomi Lala Un Santa Clara Por acá por el buró Más galleta Tirada Teléfono volteado Esta niña es un desastre Ese niño como siempre No se ha peinado Ya nos vamos Y le dije El gel está en la mochila Pero él no busca nada y no encuentra nada La mamá lo tiene que encontrar siempre Está en la pañalera En la bolsa de Cancún y no estaba allí Y dijo El gel está en tu mochila Y yo Creo que sí está Pues si no está en un lado Pues obviamente por lógica buscas en otro ¿No? ¿No? No La Daphne ya trae traje de baño Faltan cuatro horas para llegar a Guadalajara Pero ella cree que ya va a llegar Digo a Puerto Vallarta Ella cree que ya O sea Va a entrar a la playa O sea No hermano Perfecto No Primera parada A desayunar Oigan está bien bonito Aquí Déjame les enseño Hay un árbol adentro Artificial supongo Y aquí está el buffet Vamos a ver ¿Qué hay? Bueno Ahí hay fruta Uy papá Chilaquiles También el gorro A Ivana le agarramos Digo Amanda Uy ya la confundo Huevito Y yo como que Chilaquiles Huevito Papá Y frijoles ¿Qué estás comiendo? Atrapada Un pan Amanda ya es niña grande A ella le gusta el huevito Bueno Y agarró el pan También Esta niña le entra A todo ¿Qué te aventó tu hermana? Pues ya salimos del hotel Ya nos vamos para Vallarta Estamos aquí esperando Que traiga mi papá La camioneta Para subir las cosas Aquí están todos Con las maletas Y esa niña Y esa niña Y esa niña La gorra de Mario La gorra de Mario De aquí a que se la quiten Va a durar un año Así vestida Cuando venga a visitarla Un año Vamos si toda la familia No produzcas No creo También tengo una hija Que habla sola Quién sabe con quién está hablando Pero bueno Ya nos subimos a la camioneta Mi papá Está subiendo Todo arriba de la camioneta Porque traemos un chingo de cosas Estamos muy locas Amanda ya le metió una teta A esa niña Que se porta bien mal Para que se duerma Estamos como cuatro horas De Vallarta Entonces Es momento de dormirnos ¿Verdad que sí? Ay, ¿cuál no? Sí, vamos a dormirnos Ándale Mami ¿Vamos a ir a un antro? Sí, mi mamá también va a ir Va a ir Huele a un antro Voy a llevar A buscar Sugar Daddy Después de mil horas Señoras y señores Ya vamos llegando A Puerto Vallarta Ya viendo estas palmeras Significa Que ya estamos En Puerto Vallarta Y si usted se lo pregunta Que dónde está El señor feo De la casa O sea O sea El señor Molina No, o sea tú Miren el tamaño De esos huevos El señor Molina Va llegando A Puerto Vallarta Él se vino en avión Porque tenía trabajo Entonces por eso Él se vino en avión Para alcanzarnos acá Entonces Pues ya ahorita Llegando al hotel Lo vemos Unos momentos después Ya llegamos Al hotel Hermana hipócrita Hace rato Estabas así Vomitando Claro Porque mi papá Maneja muy feo Oigan pues ya Entramos aquí Al cuarto Hay como que Una mini cocina No ni ni pa' qué Pero bueno O sea hay como que Para cocinar Que yo no planeo Cocinar en este viaje Por eso lo pido Incluido Maravillosa jugada Y luego acá Hay como que Una mesa Un espejo Hay una sala Miren Y aquí ya tengo Los niños afuera Saluden niños Saluden Miren la playa Aquí está Guau Ahí está la playa Sí, miren Ahí hay una alberca Ahora por aquí adentro Aquí hay un baño Huele a pipí Ay, huele a pipí Bueno, aquí está el baño Y pues acá está Pues la regadera A ver, vamos por allá Y acá está el cuarto Aquí hay una ventana En el cuarto Para ver Miren, pues como les dije Hay una cama Y en el otro cuarto Pues hay otra cama Para los niños ¡Ay! Ahí viene Chucky ¿Qué pasó? Aquí hay un celular Para que A ver, contesta A ver, contesta Bueno, Amanda Contesta, Amanda Amanda Mira, también hay yeto Contesta, Amanda Bueno Eh, no está, Melissa Y pues bueno Ya vamos llegando Ahorita vamos a sacar Todo lo de las maletas Para ya instalarnos Y cambiarnos Para ir a comer Porque no hemos comido Oigan ¿Qué? Ya la tienes Pues ya bajamos Del cuarto Porque ya llegó El señor Molina Entonces estamos aquí En el lobby Esperándolo A que llegue El sugar daddy Ya nos exhibiste Míralos Ahí están Ya esperándolo Ya llegó El señor Molina Hola 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 En muchos hoteles Ves algo en el refri Tú lo tomas Y al final de que te vas Te dicen Ah, es tanto del refri Que no pagas Ah, dale No, yo así soy Yo agarro del refri Tal cual Pero le pregunté El señor Le dije Oiga, lo del refri ¿Qué onda? Dijo No, esto ya ven Incluido en el paquete ¿Qué ofertón? O sea, usted es como en la casa Para ustedes el refri es gratis Como quieran Ay, es más o menos Dice que había un barco pirata Sí, lo vi Y también que había un teliférico ¿Estaba el barco pirata? Sí, había un teliférico ¿Y no estaba el original? Sí, me quiero subir Espérate Me quiero subir Me quiero subir una banana ¿Te te quieres subir? Ay, Nani Espérate Acuérdate que es familiar El video es familiar Diablo, señorita ¿Qué? La presión es la hermosura ¿Qué? ¿Qué? La hermosura Quiero que tú y nos subamos a la banana Ya no me puedo subir ¿Por qué? Porque es mucho peligro Es pegriloso Esto es muy pegriloso ¡Muy pegriloso! Dile, Iván Es pegriloso No, es pegriloso Dile a papi Que se va a subir con mamá a la banana Dile Se vas a subir a la banana No, señorita Sí Dile, sí, señorita ¿Ya viste el fantasma que hay atrás? Rápido Ya sabe, niño Rápido Mediroso Mentiroso ¿Quién me dijo mentiroso? ¡Viva! ¡La traición, amigo! Ivana Te amo Sí, bueno Juan Te amo ¿Quién es el demás? Pancho Mickey Mouse quiere perrear de vacaciones Mickey Mouse quiere perrear Mickey Mouse quiere perrear Tú no, nada más panchis Tú estás muy peque Vea nada más qué hermosura Ya nada más que se quiten ánimo Para poder ver el mar Aquí tenemos música clásica Iván, 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 Iván Y esa niña ya va bien tensa, Ira Ahora le manda, baila con la banda Te extrañé mucho, extrañaste a papi ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Mi amor, aquí tú puedes agarrar lo que tú quieras Todo es para ti Lo que tú quieras, ¿ok? ¿Listo? Eso es colita de calamar Ahora es momento del accommodation No hemos comido nada A ver qué come La señora Molina Fit Mira Iván, ¿quieres pizza y espagueti? Ven Ah, mira, hay platos para niños Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con la viborita Porque es bueno venir a la playa A comer pizza con espagueti Eso casi no se consigue ya, ¿eh? Sí ¿Eso es sarcasmo, maestro? Aquí se nos atravesó otro canal No está producida Mira, mira, algo está pasando No te lo juras Vean nada más qué hermosura de niña A ver, ven Ven, 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 ven Ven, ven Dime qué vas a comer Ya me serví esto Y al rato voy a chile Unos momentos después Sí, Vana, te tengo una sorpresa Abre los ojos ¿Ya viste? Primero vamos a la playa ¿Te gusta? Qué padre, ¿verdad? Vamos a la chile de mi mamá aquí Ok A ver, Ivanita Sal Ay, a ver ¡Guau! ¡Ey fue los ojos! Traje de baño fuchsia ¿Cuál? Zapatitos ¿Cuál? ¿Dónde fue los ojos? Y salvavidas de De pros Y luego sigue panchis Échale panchis Un pantalón azul Chaclispuma Y piñeo loco Y ahí viene la más hermosillera ¡Ay! Ya se pasó ¡Guau! Y se marchó Nada más Niños, ¿a dónde vamos? ¡A la playa! ¿A comer? ¡A la playa! Ya nada más falta el outfit de Nani Se trajo la cortina de la casa Y ya Todo excelente ¡Vamos pa' eso! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Para que ya no me se la traigo! ¡Ay! ¡No se me pongo eso! Nani le acaba de tirar una sincronizada a una señora Y di lo que pasó Íbamos por un pasillito chiquito Y la señora traía unas tazadillas sincronizadas ¡Ivan a! Por un lado Y se lo tomé sin querer ¡Qué verdad! Ven Amanda, dame la mano, mi amor ¡Eso, princesa! ¿A la verdad? No le gusta No, 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 ya la grabó ¿Qué pasó, Amanda? ¿No te gustó la arena? ¡Qué padre! Hace años que no venía aquí, oigan Hace años que no vemos una playa sin sergazo ¡Ay, sí! ¡Vote! ¡Vote! ¡Guau! Te traje a la banda El Recodo Gracias, amor, gracias ¿Sí te gusta? Sí, mucho Te voy a pedir desmatrimonio Porque matrimonio ya te pedí, pues, para hacer algo diferente Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo te sientes? Bien, feliz de que con su vida Esa niña no le gustó la arena ¡Amanda! Señor Molina se va a meter a la playa Con las nenas ¡Y el nene! ¡Ay, ayuda! No pasa nada Bienvenidas al mar No pasa nada Es agua Se la lleva el mar En ese momento Zen sintió el verdadero terror Bueno, pues ya nos cambiamos Pero por otros Pero por otros A ver, Juan, ¿qué va a decir? Yo voy a decir que te pongo un cucaracho ¿Y su cucaracho? Es un cucaracho Pero no es de verdad Es un cucaracho de fuete Ivana ya está pidiendo tequila O no sé, ¿qué está pidiendo? ¿Qué quieres entonces? ¿Quieres? ¿Quieres una bella de frases? Por favor, hazlo más ¿Te gusta? ¿Es tequila? Bueno, pues íbamos a ir al teatro Pero se viene un aguacerazo Y pues ni modo Tuvimos que suspender el plan La niña como quiera se está echando una quesadillita Bueno, mijos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like al video Y compartirnos para que más gente nos conozca Activen la campanita Y síganos en todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Estamos como Y ya saben, les vamos a seguir grabando contenido Sobre nuestras vacaciones ¡Adiós!